Tiempo, no estás en mi mente De historias humanas sin fe La inmensidad de tu color Quebran el cielo gris Mi esencia que existe sin causar La causa provoca dolor ¿Por qué compartir y pensar? Y solo eres Tiempo, no estás en mi mente 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 Sueño 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!